...años, y me dejé de estar suena Y antes de ser tú, ese día que tuve mi amor Que el amor estuve, por fin, yo no es la luz Si te lo vi, te voy a ir al perfil Que el amor estuve, solo un día que más Vuelve a pensar, en un día serás Y en mi amor ahora Mira que, mira que de mí, de la valencia Voy a ser feliz, dijo amor Una mujer de mi ser amor Y te diga de ti, que sufrirá bien El día que también te iré por esto Voy a ver por fin, de una vez me haré luz Y me dejaré de estar suena De la espalda, ese día que tuve mi amor Y me enamoré, explodiré por fin Y una vez me haré luz De mi, de mi, enamorate Enamorate Cuando te enamores de mí El hombre más feliz seré De mi, de mi, enamorate Enamorate Necesita tu cariño Necesita tu cariño Enamorate 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 ¡Gracias!